La Sexta Carrera Premio Callejero 2022 Sale a enseñar el camino número 7, Vika Toma un cuerpo y medio de ventaja Lo sigue por fuera el número 8, By the Pool A un cuerpo y cuarto por fuera viene corriendo el competidor número 9, Erika A medio cuerpo por dentro lo viene haciendo el número 6, Discretamente A tres cuartos de cuerpo por fuera lo hace el competidor número 5, Victoria Day A medio cuerpo por dentro viene corriendo el número 1 A Sahara en los últimos 700 metros enseña el camino por dentro el número 7, Vika La cabeza de ventaja lo sigue por fuera el número 8, By the Pool A un cuerpo y cuarto lo viene haciendo el 5, Victoria Day A la cabeza por fuera corre el 6, Discretamente por el medio lo hace el 9, Erika A ingresar en la recta final, 500 para el disco, el 7, Vika La cabeza de ventaja lo sigue por fuera el número 8, By the Pool Abierto viene corriendo el competidor, Discretamente junto con él, Victoria Day Desde el fondo lo hace Wookie Pins, por dentro se filtra el número 1 A Sahara en los últimos 250 para el disco, se van juntando, varios participantes pelean por la primera ubicación Por fuera el 4, Wookie Pins, por dentro lo viene haciendo a medio cuerpo el número 6, Discretamente a tercero por dentro el 1 A Sahara en los últimos 150 para el disco, el 4, Wookie Pins, dos cuerpos de ventaja 20 metros por el disco, el 4, Wookie Pins ganó la sexta y cruzaron el disco ¡Gracias! Gracias.